I've been on my own for long enough, maybe you can show me part of... I've been on my own for long enough, I've been on my own for long enough, I've been on my own for long enough... I've been on my own for long enough, I've been on my own for long enough, I've been on my own for long enough... I've been on my own for long enough, I've been on my own for long enough... ¡Party! I've been on my own for long enough... ... 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 Fue un remate de primera, un poquito más de precisión y ahora estaría afectando un golazo. Fue atacado por el lateral. Fue un remate de primera, un poquito más de precisión y ahora estaría afectando un golazo. Fue un remate de primera, un poquito más de precisión y ahora estaría afectando un golazo. ¡Marty! ¡Bien la quedo, es fenomenal! 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 ¡Ben la quedo! ¡Bien la quedo, es fenomenal! ¡Bien la quedo, es fenomenal! ¡Ve dan este! Esto sigue cero a cero Salta, tiro libre Lo que está marcando el árbitro El al arco Se fue allá lejos, a la tribuna Hay que tener cuidado con la falta cerca del área Esta vez se salvaron porque el disparo no fue lo suficientemente bueno Pero no tiene que dar ese tipo de ventaja Jiménez Cuando el árbitro marca que no hay tiempo para las Nos vamos derechito a la larga A pesar del resultado del partido me gustó No hubo goles Pero si muchas posibilidades en las dos áreas Vamos a ver como se define todo Comienza a dar un domingo Después de 90 minutos empatando Tenemos 30 minutos más acá los tocientos más La verdad es que la gente me gusta ¡Lindo centro! Se adelanta y frena el avance arriba ahí. ¡Party! ¡Cuidado, cuidado! Este avance puede ser peligroso. Pelotazo largo frontal. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Lindo pase por arriba. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Rechaza la pelota, bien defendido. Y con esto llegamos al final del primer tiempo de alargue. Están esperando el error del rival, pero hasta ahora estuvieron todos muy concentrados. Así, no hubo. ¡Qué bien está jugando! 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 ¡Marty! ¡Qué bien está jugando! ¡Qué bien está jugando! se le venía la noche firme y atento para nepecar el último hombre es fuera de juego a mí me quedan una duda me gustaría ver una redigio la tira mucho en el caso de la vallana ¡Morindo! 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 Amigos del fútbol no se pueden sacar ventajas ni en los 90 minutos ni tampoco en el alargue esto se define en el punto penal a medida que pasa arranca la definición mucha tensión mucho nervio así va se adelanta disparó ¡Oh! definió con una gran exactitud notable certeza en esa definición ejecutó con serenidad y convicción estamos 1 a 1 la mejor expresión del ejecutor muy bien la buena la hierro ¿no? que se adelantó a la hierro tiró ¡oh! la colocó justito al mal y pierdo de la hierro ¡oh! en situación complicada por la hierro lleva la lata ¡oh! la puso junto al mal y pierdo de la hierro ¡oh! ¡Así va, se adelanta, disparó! Definió con una gran exactitud, notable certeza de esa definición. ¡Así va, se adelanta para el final! ¡Gol! ¡Magnífica ejecución! ¡Así va, se adelanta para el final! ¡Gol! ¡Magnífico remate! ¡Así va, no, erró, no tiró afuera! ¡El primer penal fallado! ¡Increíble, insólito! ¡Y ganaron el partido! ¡Es el gol que le da la victoria! ¡Ese penal fue el que le pidió el partido! ¡Ya está terminado! ¡Más allá de haber conseguido el tributo en los primeros, creo que fue superior contra la mayor parte del partido! ¡Habría sido injusto para ver lo que se pasa! ¡Aplausos! ¡Gol! 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 ¡Ah, Dios mío!